Los ojos de Jehová están sobre sus hijos, sobre los que esperan en su misericordia. Los ojos de Jehová están sobre sus hijos, sobre los que esperan en su misericordia. Para cantar sus armas de mal, da fuerza para vivir, y para dar la bestia también el tiempo de escasez. Solo tú, escudo y fortaleza, solo tú, me guiarás a tu hogar. Solo tú, escudo y fortaleza, solo tú, me guiarás a tu hogar. Me guiarás a tu hogar, me guiarás a tu hogar. Me guiarás a tu hogar.